Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy estrenamos una nueva sección. ¿Y de qué va esta sección? Pues bien, esta sección la vamos a llamar Belleza Do It Yourself. Y se trata de probar estos típicos cachivaches, tratamientos o productos y cosas que vemos en redes sociales o en internet, o no sé ni cómo, porque yo la verdad que no sé ni cómo descubro estas cosas, pero las descubro, y ver si realmente funcionan o no. Se trata de descubrir alternativas de belleza más caseras, más económicas, a otros tratamientos que quizás sean más caros o más invasivos, más peligrosos incluso, porque ya nos estamos volviendo un poquito los costes con este tema, pero bueno. Vamos ya con el primer producto de esta serie y es una alternativa a una otoplastia, podríamos decir. A ver, todo salgando las distancias, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo. Y se trata de una cosa súper, hiper sencilla, pero que de verdad funciona. La empresa se llama Beauty Ears, os lo voy a dejar por aquí, os dejo todo, todo, todo en la cajita de información. Y lo que hacen es como si fueran, podríamos llamar unas prótesis, creo, no sé, vamos a llamarlo mejor pendientes, porque suena como que mejor, ¿sabes? Como una especie de ear cuffs, pero que están hechos de manera ergonómica para que se adapten a la anatomía de la oreja, y tú te los colocas de manera que eso hace presión y hace que las orejas se queden más pegadas a la cabeza. Esto, yo digo, esto yo no sé si va a funcionar mucho, ¿qué diferencia hay entre esto y ponerme un pendiente cualquiera ahí y ya está? Bueno, pues la diferencia es esa, que está hecha médicamente, con silicona médica y con la forma que necesita para que no te haga daño a tu oreja. Entonces, bueno, pues el mecanismo es hiper sencillo, simplemente te lo colocas, lo arrastras hacia arriba y eso hace que la oreja como que se doble y se quede más pegadita. Hay varios colores, hay transparente, hay negro, hay dorado... Yo tengo los transparentes, que la verdad que para mí son los mejores, porque además los puedes personalizar. Entonces, de esto vamos a hablar ahora, pero a mí lo que más me preocupaba es, esto duele, porque esto tiene pinta de doler, porque obviamente si tú te pones la oreja en una posición que no es la suya, tu oreja va a decir, perdona. Y efectivamente tu oreja un poquito sí dice eso, la verdad. Pero ellos me explicaron, la verdad que fueron súper simpáticos, tengo que decir que me mandaron esto y les escribí yo, pero ellos me lo han mandado. Pero fueron súper simpáticos, me explicaron todo y te viene todo súper bien explicado, hay vídeos en su página web y todo. Y lo que tienes que hacer es como un periodo de adaptación. Entonces al principio te lo pones solamente unas horas, la oreja se te pone roja, te dice esta mía está para ti y no le convence mucho, pero poco a poco se va doblegando. Y ya, una vez que ya estás acostumbrada, pues puedes salir a la calle tranquilamente y llevarla 8 horas o el tiempo que tú necesites o consideres o quieras. Y nada, con el tema de la customización, que esto es algo muy guay, yo les pregunté si luego con el tiempo tú podías sustituirlos por unos pendientes normales, ¿no? Una vez que ya tu oreja se ha adaptado a esa forma, digamos, si podías utilizar otros pendientes y el CAF normal. Y me dijeron que no, que al no tener esa forma, pues que no lo aconsejaban, pero que había habido algunos clientes que los habían customizado, pues por ejemplo para llevarlos el día de su boda o cosas así. Y dije, ¡uh! ¿Customizar? Pues eso yo lo puedo hacer. Uno de ellos lo puse con unos cristalitos, de estos que venden en el chino, y que además los puedes pegar así, simplemente con el pegamento que viene directamente y para poder intercambiarlos, cambiarlos los colores y demás, o lo puedes pegar pues con un pegamento más fuerte para que ya se quede ahí, inamovible forever. Y otra de las cosas que también hice fue, en el otro, pegarle unas pegatinas de estas que vienen para hacerte la manicura, pues de esas, y quedaba transparente con unas florecitas que me parece que quedan monísimo. Así que yo estoy encantadísima con el resultado, ya digo, parecen unos pendientes de decoración totalmente, y realmente están haciendo una función estética también. Dejadme por aquí abajo vuestras impresiones, cualquier duda que tengáis para resolverla. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta idea de nueva sección, yo estoy encantadísima, la verdad me hace mucha ilusión. Así que si a ti también te ha gustado, pues no olvides darme al like para que yo lo sepa, y te puedes suscribir abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirte para no perderte los futuros vídeos de esta temática, ni ningún otro. Y por otro lado también me puedes seguir en Instagram, que te lo dejo por aquí, por si quieres ver lo que hago en mi día a día, y bueno, pues estar más en contacto. Nos vemos por allí, por redes sociales si quieres, y si no, pues aquí en el próximo vídeo, y mientras te mando muchísimos, muchísimos besos. Mua!